Estas son las primeras impresiones que tengo de Debian en un Mac Pro 1.1 todavía con su tarjeta aceleradora original Nvidia. Bueno al instalarse como ya tenía la versión 8 y esta la versión nueva pues genera unos errores que parece que siempre se generan, por ejemplo no aparece la barra superior de las ventanas para cerrar, minimizar, solo aparece en el Nautilus como pueden ver, aparte de eso también hay un error en el video que sale una parte de la pantalla no se ve, la parte del botón de aplicaciones no se ve, pero si lo graba, es lo mas bueno del caso. Bueno para solucionar el primer error tuve que eliminar la mayoría de las carpetas ocultas que se pueden ver con CTRL H y dejo la carpeta ICONS TMS y algunas carpetas internas de local, osea trato de dejar lo que es de los navegadores, lo que es del Compis, eso lo dejo, y lo que es del CairoDoc y lo de los Screamlets. Bueno tuve que también instalar, la instalación del controlador de video es exactamente el mismo que en Debian 8, el mismo proceso como que en Debian 8, no tuve ningún problema, a veces genera algunos errores, cuando usted configura las cosas y genera un error, toca pues volver a eliminar las carpetas esas que les mencione y volverlo a configurar y ya no genera ese error, que tipo de error genera, bueno, con el GIM, usted al maximizar el GIM y si acerca el mouse a los menús de la parte superior, osea lo que es archivo y eso y tal y cosas asi, la barra, la barra de título aparece y desaparece y empieza a moverse pues la ubicación de esos botones, como parpadeando, cuando hay ese error, también aparecen otros errores, como por ejemplo el Cadenlight, usted está trabajando y de repente se cierra, no solo el Cadenlight, sino toda la sesión, se cierra la sesión con todos los programas, bueno cuando pasa esto, se arregla como les acabo de mencionar, eliminando todos esos archivos y se vuelve a configurar nuevamente y ahí se arregla, he notado que eso pasa cuando uno va configurando las cosas a medida que va instalando el compis, el Cairo y todo eso, hay que primero instalarlo todo y luego si configurarlo hay una línea que aparece con el Cairo, que la pueden ver un poco más arriba del Cairo, como una sombra, esa sombra se puede quitar en las preferencias, elimino la sombra, muestra la sombra bajo ventanas empoltrables, esa es la sombra que se genera, hay que quitar eso, otra de las cosas que había que configurarle son los botones para las configuraciones de teclas, hay que configurarle para expulsar la unidad de CD, la tecla para expulsar la unidad de CD no funciona, ni tampoco para tomar un printpain, una imagen de la pantalla, también hay que configurarla en accesos directos en el teclado, en general pues ya he probado también programas, ah una cosa muy importante, en la versión 9 no reconoce la versión de 64 bytes el Mac Pro 1.1, desafortunadamente hay que instalar la versión de 32 bytes, el primer DVD ya tiene su arranque de fin, no tiene ningún problema, solamente hay que descargar los tres DVDs de 32 bytes y listo, que no se puede instalar, no se puede instalar el Google Chrome, toca conformarse con el Chromium, bueno por lo menos tiene el botón de traducir y tiene las aplicaciones, las mismas aplicaciones que tiene el Chrome, se pueden configurar y se abren todas al abrir la sesión en Chromium, el único detalle es que el Steam no le funciona a la tienda, así que tiene que navegar en la tienda a través de la página y hacer las compras a través de la página, pues si funciona cuando usted hace una descarga gratuita a través de la página, así no lo abra desde el programa del Steam, el Compis, el que se instala directamente de los repositorios internos no funciona correctamente, genera un error en los plugins extra, así que funciona mejor el que se instala de la página de status family, que mostré hace poquito, el efecto este de cilindro, el que es como esfera, funciona después de reiniciar el computador, ya le mostraré, no graba bien, así que creo que es por la aceleración de pantalla, pero si se ve perfectamente, ese es otro error que veo, que cuando se está grabando, pues se genera muchos errores en la grabación de video, no sé si será por el controlador de video o por la tarjeta aceleradora que es una viejera, pero del resto pues todo parece que funciona perfectamente, ahorita al final pues mostraré pues el efecto, este es el de esfera, este si funciona con el compis que se baja del repositorio, pero miren lo que pasa en la grabación, bueno, ya saben que pueden colaborarme con una donación, abajo dejo las direcciones de mis carteras, o también pueden colaborarme con un like o dándole click a las publicidades, gracias por ver el video.